Hola amigos de Panorama Náutico, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la travesía del Atlántico, propiamente dicha, ya hemos llegado a Canarias, tenemos el barco listo y estamos ya a punto de hacer el zarpe de esta etapa que son 2.700 millas, que luego al final siempre son más porque nunca vas a rumbo directo, la ortodérmica son 2.700 pero luego acabas haciendo 3.000, 3.100. También hay mucha gente que al hacer esa etapa larga le da un poquito de cosa, entre comillas, o que no dispone de tiempo y prefiere ir hacia el sur, hacia Cabo Verde, que es una experiencia muy bonita porque Cabo Verde es África pero es muy interesante, es un archipiélago pero está bastante desarrollado y tiene un puerto deportivo que es Mindelo, que están acostumbrados a que muchos barcos paren allí, tanto rumbo al Caribe como subida de Sudáfrica. Yo lo recomiendo, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? El único problema es que a veces el viento te viene demasiado de popa y el alisio no entabla tan pronto y no es tan cómodo, entre comillas. Entonces la etapa típica es la que iniciamos noviembre o diciembre. También aquí quería decir otra cosa, la gente dice, bueno, es que hay que salir en diciembre como muy tarde. No es cierto, febrero también sería un buen mes para el cruce del Atlántido, lo que pasa que por tema de fechas mucha gente quiere llegar al Caribe para fin de año y para estar allí en Navidad. O sea, diciembre es buen mes de alisio, del noreste y de la corriente a favor, pero enero también sería un muy buen mes, ¿no? Pero bueno, zarpamos ya en el rally con muchas ganas y es una etapa bastante fácil. También todo depende del año, ¿eh? Hay años que el alisio es bueno y hay años que el alisio es malo. Este año último en concreto ha sido muy bueno. Muy bueno para mí significa que ha habido viento entre 15 y 20 nudos, alguna punta de 25 máximo, pero no ha superado esto y bastante constante, o sea, desde el minuto uno, ¿no? Desde que te separas de Canarias que ya se entabla. Esto es una gran suerte porque hay otras veces que empiezas a navegar, te vuelves un poco loco con la meteo, te vas más al sur, no sale el alisio, luego es muy suave, demasiado empopado, pero este año ha sido muy bueno. También hay que decir que últimamente la gran suerte que tenemos es con la meteo. Hoy en día con Internet, con Iridium, tienes el parte meteorológico ideal para tu zona geográfica y eso ayuda mucho a la táctica, ¿eh? O sea, en vez de estar 18 o 20 días, que es lo que a mí me pasaba al inicio, ahora 12 o 13 días con una buena meteo y un buen rutin, puedes hacer una travesía del Atlántico. Repito, la meteo ha mejorado muchísimo para esta etapa. Luego a las islas que se puede ir, yo recomiendo ir a una isla con una marina, pero también hay veces que hay gente que tiene menos presupuesto y llega pues a Barbados o a Trinidad o Vago y fondea allí, ¿no? Yo recomiendo, repito, ir a una marina porque después de 14, 15 días del bamboleo, pues es mucho mejor llegar a puerto, una buena ducha, conectarse a tierra y no estar siempre dependiendo de los amperios y de los voltios. Es una etapa muy buena, pero también en el rally, poquito a poco también hay alguna baja, empiezan las primeras roturas y la suerte es lo que dije en el último día que se va reagrupando la flota una vez al mes y se crea una camadería y a la gente con poca experiencia le da mucha seguridad este viaje un poco en convoy. Hoy tengo la suerte de tener a Ferran, que es un aficionado a la náutica, pero que también es capitán de yate y él tuvo la oportunidad de hacer esta travesía que acabo de explicar. Hola Ferran. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo se te dio la oportunidad de esta travesía? Tú que habías navegado sobre todo en Mediterráneo, ¿verdad? Efectivamente, sí, yo había navegado bastante por el Mediterráneo, pero no había tenido nunca la oportunidad de poder cruzar el Atlántico. Yo creo que todos los navegantes apasionados, pues el cruce del Atlántico es un reto al que pensamos, o en el que pensamos muchísimas veces, ¿no? Pero que se te da la oportunidad no es tan fácil. Yo tuve la gran suerte de que, y fue muy simple y rápido, es que en una comida de amigos, uno de mis amigos que tenía, que tenía y que tiene un barco para poder hacer esta travesía, me dice, comiéndome, dice, Ferran, ¿tú me acompañarías a cruzar el Atlántico? Le dije, sí. No tuve que pensar nada. Dije, sí. Sí, porque es la ilusión de mi vida como navegante. Y así, y así me embarqué yo en la aventura. A veces te sale la oportunidad cuando menos te lo esperas, ¿no? Sin tú buscarla, ¿no? Que a veces quieres hacerla más tarde y te sale cuando menos te lo esperas. ¿Fue un problema para ti a nivel laboral, personal, tener esos días extra? No, no, no. También la verdad es de que se puso por delante la ilusión a los problemas, porque evidentemente, ¿no? Hacer el cruce del Atlántico, y tú lo sabes bien Alberto, eso significa bastantes días de navegación, de preparación previa, de bajar el barco hasta Canarias, etcétera, ¿no? Todo esto, pues estamos hablando de un paro tres de meses que tú necesitas para poder hacer esa travesía. Y luego tienes que volver también, ¿no? Pero no fue un problema. Yo me lo organicé bien con mi empresa y la ilusión venció los problemas, sin ninguna duda. ¿Cómo te sentiste tú, sobre todo los primeros días de navegación, cuando ves que te quedan más de dos mil millas, no? ¿Empezaste ya a contar la cuenta atrás? ¿Te sentías a gusto con las guardias, la alimentación? ¿Tenías problemas o eras flexible en ese sentido? No, yo creo que a través del Atlántico, para la gente que tiene pasión por navegar, lo que tiene que hacer es hacer una preparación previa buena. Hay que pensar bien el avituallamiento, hay que pensar bien que son unos 20 días de navegación, 17 los que van muy rápidos, 22 los que van más lentos, pero unos 20 días que no ves tierra, que tienes que pasar además, hay una cosa que la gente no tiene mucho en cuenta, y es que tú tienes que pasar unas 16, 18 horas despierto, tienes que ocupar esas 16, 18 horas durante 20 días, ¿no? Y bueno, hay que organizarse bien y hay que pensar que hay que prepararlo todo eso. No puedes llegar ahí, pero se dice, venga, me subo al barco y me voy, ¿no? Esto no es ir a Baleares, no es cruzar hasta Sicilia o hasta Cerdeña, dos o tres días de navegación, son 20 días y es largo. El éxito yo creo que de una travesía de estas, el 80% está antes del zarpe, ¿verdad? ¿Tú crees? Totalmente de acuerdo, Alberto. El éxito es antes del zarpe porque hay que comer también cada día y hay que comer ordenadamente. No puede uno preparar unas cuantas latas y a ver cómo aguantaría los 20 días. Hay que comprar comida fresca, hay que organizar bien los menús. Y hay una cosa muy importante yo creo en una travesía del Atlántico, es que hay que comer al menos una vez juntos al día. Todas las comidas no es posible porque hay las guardias, está la noche, etcétera, etcétera. Pero al menos la comida del mediodía que nosotros lo hacíamos así, juntos, compartiéndola, con todas las anécdotas que han ocurrido. Porque en el Atlántico, atravesando el Atlántico, ocurren muchas cosas. Cuéntanos una. Mira, os voy a contar una anécdota que me pareció francamente divertida. Cuando estábamos a más de mil millas, mil quinientas millas, a mitad de viaje, llevábamos al menos dos o tres días sin ver absolutamente a nadie. Navegábamos solos, con un viento, con un viento que hay allí con los alisios que conocemos bien, de 20 a 25 nudos, el barco va rápido, el barco se mueve. Y de golpe vimos en el AIS un puntito. Y dijimos, nos vamos a cruzar con alguien en medio del puñetero Atlántico. Y el puntito se iba haciendo más grande. Dijimos, caray, a ver, a ver qué es, a ver qué es. Y cuando estaba a distancia suficiente para poder leerlo, le clicamos al AIS y nos pone Petrolero, 267 metros. Caramba, qué sorpresa. Cruzarnos con alguien está muy bien. Cruzarse con un petrolero de 270 metros, pues, es al menos inquieto. Al menos inquieto. Y, bueno, distancia de cruce, no hay distancia. El petrolero íbamos a cruzarnos perpendicular. Y a mí lo que me pareció alucinante es que el armador dice, vamos a llamar al petrolero. Como quien va a llamar a un taxi, voy a taxi, venga para acá. No, no, vamos a llamar al petrolero. Y habló con el capitán del petrolero. Dice, vamos con maniobra restringida. Y era cierto, porque llevábamos un genáquer grande. En ese momento hacía poco viento, 17, 18 nudos. Teníamos poca maniobra. Y le pedimos al petrolero que variara el rumbo. Y lo hizo, ¿no? Ustedes nos preguntó, el señor en su perfecto inglés, ¿qué quieren ustedes? Pues si usted puede variar el rumbo unos 15 grados, porque vamos con maniobra restringida. Y lo hizo. Y cambió 25 grados. Yo no quiero imaginar lo que pensaría el capitán de ese barco, diciendo, este puntito en Atlántico, que es una casca nuez, me hace cambiar el rumbo 25 grados. Un caballero al capitán. Lo hizo. Y luego, respecto, es importante lo que has dicho, lo de hacer como mínimo una comida al día conjuntamente, ¿no? Para limar esperezas, que no se creen conflictos, hacer un poco de team building o que haya buen rollo en el barco, ¿no? En una travesía larga, si no, si uno le toca, por ejemplo, lavar los platos y no lo hace, para que no hayan problemas, o limpia tú bien el lavabo. Tú eso lo notaste importante, ¿no? Pero, ves, ahí yo también creo que hay el tema previo que hablábamos, ¿no? Yo creo, vamos, mi opinión es de que antes de hacer el zarpe, hay que haber navegado con las personas que van a compartir el barco. Creo que es primordial, en el Atlántico, en el Cantábrico, es igual. Haber navegado dos, tres días, haber compartido, para tener un poco de la confianza de que hay la seguridad de que cuando el otro está de guardia arriba, yo duermo tranquilo. Y eso significa también el compartir muchas cosas y significa también el que hay un buen ambiente. Para mí, primordial también. La preparación, estamos otra vez en la preparación. ¿Tuviste algún momento así tenso por alguna ráfaga, algún chobasco, que tuviste miedo, un poco de malestar, por el tema de llevar el arnés, no llevarlo? Bueno, nosotros éramos muy prudentes. Yo creo que hacíamos lo que hay que hacer. Más que ser prudente, teníamos la obligación, nos pusimos la obligación de ir con los arneses en las guardias nocturnas que las hacíamos solos. Yo no sentía miedo. Lo que sentía cuando había empezado una ráfaga fuerte o que el barco se movía más de la cuenta o alguna ola que impactaba con el barco, quizá lo que uno sentía en ese momento era la seguridad de que el barco navegaba bien. El barco navegaba bien y lo teníamos controlado dentro de lo que se puede tener controlado, por supuesto, una navegación atlántica. Pero no, un sentimiento más bien de tranquilidad. No de intranquilidad, de tranquilidad. Y cuando llegamos a destino, después de tantos días, ¿alguna sensación cuando ves tierra a la vista? ¿Te hice ilusión cuando ves tierra a la vista? Sí. Por mucho que te disfrutes navegando y el revisar el Atlántico es un disfrute, lo recomiendo a cualquiera que le guste navegar, es una pasión fantástica, el ver tierra no está mal después de 20 días. No está nada mal porque uno también tiene ganas de dejar de bambolearse un poco, de dormir en un sitio plano y tranquilo, de comer también otra vez, una buena comida, aunque no comimos nada mal en el barco, por supuesto, pero sí, una gran ilusión ver tierra también. Bueno, y el sueño cumplido, que también es importante. O sea, ¿repetirías experiencia, Ferran? Sin ninguna duda, repetiría, y con los compañeros con los que fui. También, eso no lo dudo. Creo que es súper importante el lazo fuerte que se hizo entre todos los que cruzamos juntos en esa fantástica singladura. Muchas gracias, Ferran, por tu comentario. Gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!